Yo en esto tengo un aproximado de unos 45 años en este rango. Yo trabajé en el Águila, trabajé en el Botín Rojo, que ahí fue cuando me inicié. Ahí empecé de bolerito. Me ganaban una moneda de 5 pesos por semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y me quedé viendo. Me gustó el olor de la piel, las hormas, todo, todo. Y ya me dijo el señor, me dijo, ¿quieres trabajar? Sí, pero pues andas chambeando. No le haces, ahorita vengo. Fui y entregué la canasta y me regresé ahí con él. Y empecé de bolero, barrer y atender. De ahí ya duré que sería como unos dos años en el Botín Rojo. Luego se puso el señor del Águila a donde es hoy, recaudación de rentas. Ahí en esa esquina, ahí empezó el Botín Rojo. El Botín Rojo me pagaba 5 pesos. El del Águila me ofreció 25 pesos. De ahí soy. Ahí me pegué. Y ya con ese señor del Águila duré 16 años. Ahí con él. Pero ya empezamos ahí a fabricar botas, calzados de vestir y sucesivamente. Todo lo relacionado al calzado. Después quedó un hijo. Se puso aquí en la posta. A un costado. Ya me empecé a decir cómo estuvo todo. Y empezamos a decir, no, sí, pero. Y empezamos a hacer botas, pero pura exótica. Avestruos, cocodrilo, anguila, todo eso. Yo para mí es más conveniente. Al menos para mi trabajo. Me ha dado resultado. El estar trabajando artesanalmente precisamente. A mano. A mano. Porque ya las máquinas, pues sí. Es mucho. Mucha ayuda. Pero no queda igual el trabajo, al menos. Fíjense que aquí, gracias a Dios, de todo. De todo. Desde tapitas, los bolsos, las mochilas, chaparreras. Los, no sé cómo se llaman. Los zapatos para los caballos. De todo. Cosemos los cintos. Aquí está una secundaria enseguida. Y pues se lo arreglamos por todas, están buenos. Y se los dejamos al otro. Y sí. Ponemos de modo que se puedan usar. Y se los dejamos, pues, lo mejor que se pueda. Este trabajo es muy noble. Mucho, muy noble. Gracias a Dios, pues nos favorece a la gente. Y en ese aspecto, así es como nos estamos ayudando. Mis hijos, mi hijo también aquí. Ahorita está desempleado, por eso que viene, pues me echa la mano. Ya que se lleva su chivito, ya recibe. Pero cuando está trabajando, pues yo solo, viene un señor también que viene conmigo. Y le gustó, y le gustó también, y se está enseñando. Y él es enderezador. Endereza sus carritos, pinta y todo. Cuando uno tiene trabajo, pues aquí se viene. Y aquí se enseñó también. Hay un señor también que viene de Valparaíso. Y me comenta, pues, ¿cuánto me cobro por enseñar? Y yo le digo, no, no más arrímese. A mí no me cuesta nada con estar enseñando. Que si se necesita material, pues entonces sí sabe que compre su material. Y es todo. Cuánta gente venga, sí, cómo no, siente, si no, se hace así y así. Tratando de que también se enseñen, pues, rápido y, pues, no por nada. Me gusta hacer las cosas bien. El día que ustedes gusten, ya estamos a sus órdenes. En la calle Emiliano Zapata, 308. De 10 de la mañana a 7 de la tarde, horario corrido. No tiene pierde, está frente al templo de Santana.